Remix Desde Cali, socio Ok Recuerdo cuando hablábamos y te reías Todo lo que hacíamos y hablábamos creías Pasaba el tiempo y tú nunca cambiarías Siempre estás ahí cuando lo pedía Todas mis locuras tú las seguías Pana, podemos meterle un poquito de reverb a la voz? Un poquito como de... Sí, eso Alan Sí, ok Sí, ok, eso Sí, yeah C-R-I-S-A C-R-I-S-S-U-V-R-A C-R-I-S-S-U-V-R-A C-R-I-S-U-V-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A Siempre estás ahí, cuando lo pedía, todas mis locuras tú las seguirías, cuando necesitaba tu compañía, tú eres el ángel que acompaña a toda mi vida, y la balanza que yo siempre a Dios pedía, tu cuerpo perfecto, tus ganas las siento mujer, tus besos los quiero, tu apoyo sincero, detrás de un gran hombre y una gran mujer, esa eres tú y tú eres lo que debes ir, si eres tú lo haces por mí, yo lo haré por usted, tú eres la roca que me ayuda, prende la luz, me gusta como sos, lo que construimos lo formamos los dos, de aquí ya no bajamos porque estamos en el top, you know, tú eres lo que necesito esta noche y vida entera, tú eres la palabra que no conocía, tú eres el complemento de mis fantasías, todas tus virtudes tú me entregarías para hacerte mi... jaja, vamos a ver más la vez, vamos a ver más, todos estamos calentando. vamos a escuchar así. ¡Mmm! Yeah Mike Wilmer Grisupra Remix De Tecali Socio Dice Recuerdo cuando hablábamos y te reías Todo lo que hacíamos y hablábamos creías Pasaba el tiempo y tú nunca cambiarías Siempre estás ahí Cuando lo pedía Todas mis locuras tú las seguirías Cuando necesitaba tu compañía Tú eres el ángel que acompaña toda mi vida Y la balanza que yo siempre a Dios pedía Tu cuerpo perfecto Tus ganas las siento mujer Tus besos los quiero Tu apoyo sincero Dentro de un gran hombre hay una gran mujer Esa eres tú y tú eres lo que debe ser Si tú lo haces por mí yo lo haré por usted Tú eres la roca que me ayuda a prender la luz Me gusta por vos sos lo que he construido No lo tomamos con todo En mi vida no vamos a prender la luz No lo tomamos con todo No lo tomamos con todo No lo tomamos con todo Si no ves No es la vida mentira Tú eres la balanza que no conocía Tú eres el complemento de mis fantasías Todas tus virtudes, tú te entregarías para hacerte mejor Recuerdo cuando hablábamos y te reías, todo lo que hacíamos y hablábamos creías Pasaba el tiempo y tú nunca cambiarías, siempre estás ahí cuando lo pedía Todas mis locuras tú las seguirías, cuando necesitaba tu compañía Tú eres el ángel que acompaña toda mi vida y la balanza que yo siempre a Dios pedía Tu cuerpo perfecto, tus ganas las siento mujer Tus besos los quiero, tu apoyo sincero Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, esa eres tú y tú eres lo que debes ir Tú lo haces por mí, yo lo haré por usted, tú eres la roca que me ayuda Prende la luz, me gusta como dos, lo que construimos lo formamos los dos De aquí ya no bajamos porque estamos en el top Tú eres lo que necesito esta noche y vida entera Tú eres la palabra que no conocía, tú eres el complemento de mis fantasías Todas tus virtudes tú me entregarías para ser de mí el hombre que querías Ahora tengo el brazo que me sostendría y el cuerpo que yo nunca dejaría Vivir si no estás aquí, yo no sé qué haría Sabes bien que tal vez yo no existiría Tu cuerpo perfecto, tus ganas las siento mujer Tus besos los quiero, tu apoyo sincero Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, esa eres tú y tú eres lo que debes ir Tú lo haces por mí, yo lo haré por usted, tú eres la roca que me ayuda Dice, prende la luz, me gusta como dos, lo que construimos lo formamos los dos De aquí ya no bajamos porque estamos en el top You know, tú eres lo que necesito esta noche y vida entera mujer Cuando había pal pan, ahora hay pal vino Me encanta ver cómo estás vestida desde Moschino Ahora estamos en PIN y en el punto con Antes no había nada y ahora luce el Rubicón Me siento bien de verte bien Tú estás conmigo y yo con usted Me encanta ver cuando entras tan preciosa en ese club Yo soy tu dueño y eso es lo mejor Hagamos la segunda toda vuelta y espera ahí pega Hagamos la segunda toda Yo soy tu dueño y eso es lo mejor